El organismo de la Secretaría de Cultura, como bien menciona el maestro, el doctor Hugo Salcedo, es una inauguración de amistades, de complicidades y de enorme afecto en torno a Franco Méndez Calvillo. Nos da mucho gusto, Franco, estar hoy contigo y llegar a la inauguración de esta exposición, una propuesta con el enorme sentido social que envuelve. La exposición de funciones del maestro Franco Méndez Calvillo, como ya se ha dicho, está basada en la obra literaria Música de Balas, de su amigo, el dramaturgo Hugo Salcedo, en el cual el desarrollo del drama teatral sucede en el México contemporáneo, denominado por la Guerra del Narco. Franco nos ha acostumbrado a presentar sus colecciones sobre ejes temáticos. Hoy no es la excepción. El libro de Hugo se presta para la realización de una colección interesante y de un contenido brutal, ya que hoy el centro de la preocupación es la violencia provocada por la guerra entre nuestras fronteras, entre norte y sur. La famosa guerra del narco ha dejado miles de bajas colaterales, provocando un drama nacional similar al de los países que viven una guerra civil. La dramaturgia de Salcedo retoma la poesía de la lírica homérica, pero aquí nada es heroico, nada viaja, todo es un eterno retorno del horror y del desastre. Como tema principal, Franco nos lleva al centro de la poesía, con la elección de música instrumental, superando las percusiones del pam, pam, pam del rifle, convirtiendo el R-15 en clarinete, el AK-47 en trompeta, el M-16 en flauta, la UCI en fagot, la presencia del bélico Estado es evidente en la tanqueta piano panzer. Obras tridimensionales están acompañados de la obra tan conocida de Franco Méndez Calpillo, su pintura y sus dibujos que, como siempre, tienen esta carga neoexpresionista, donde el artista quiere expresar las dudas, los sentimientos, los afectos, en fin, sus percepciones, pero también logra captar las dudas, los sentimientos y las sensaciones del colectivo, de este mundo aterrado y sometido por la música de balas. Franco entrega una idea dominada más por los temores que por las formas. Es un entorno de violencia, en un entorno de violencia hemos transitado a este nuevo siglo, al siglo XXI, pasando de la modernidad a la posmodernidad, que, como diría Humberto Eco, la posmodernidad es eufemística transitoria para llamar esta época de confusión grotesca esperando la vuelta a la modernidad. La pintura y el dibujo se entrelazan en una tónica afín a lo que ha materializado es notoria la ventana de arco ojival en la que una figura humana, de forma flamígera, ostenta fragmentos del texto de Salcedo. La adopción del gótico tiene como referencia la decadencia de la Edad Media, de los horrores de la Santa Inquisición, de lo godo como bárbaro, como referencia a los vándalos y la decadencia de un mundo dominado por la intolerancia y la violencia. Las máscaras de hierro reflejan un doble lenguaje, por un lado, de acuerdo al autor, la semejanza con las máscaras del teatro griego, pero a su vez, se perciben como las jaulas usadas para atrapar a los pájaros del pensamiento, de las ideas y de la libertad. Son como esas cámaras de tortura de la Santa Inquisición o de las dictaduras. Por esto, considero muy importante hoy inaugurar la exposición, hoy 23 de mayo de 2018, de Funciones del Maestro Franco Méndez Calvillo. En el fondo hay una metáfora, hay una transformación de la violencia en música y de la música en paz. Muchísimas gracias, buenas noches y bienvenidos. Agradecemos al licenciado Pedro Ochoa Palacio y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten la exposición. Buenas noches. Gracias.